Está en español, ¿no? ¡Ay! Yo le puse subtítulos Y se los puse granditos ¡Joyas! ¡Joyas! ¡Está mal! ¡Está mal! Así no se ve... Ojalá saber hacer mods Para ponerle el doblaje verdadero El bonito, el potentorro ¿Se me oye? ¡Hostia! No le he bajado el volumen ¡Ay! El doblaje basura se te oye, thank you A ver, no es malo Está bien hecho El problema Es que no dicen lo que en el anterior Entonces La gracia del doblaje La gracia es que hacían con el doblaje Ya no están Entonces lloro muy fuerte Espérate, voy a avisar a Toki Aproxímese a su A su Cosa con internet Más cercana Y venir su A jugar conmigo Que le voy a plagiar un rato Voy a poner espíritu Porque lo que me quedaba de Proyecto 0 Es una mierda ¡Que venga coño ya! ¡Viva el spam! Que el original El doblaje es malo A ver Para mí Es malo Pero A ver ¿Cómo lo puedo explicar? No es malo A nivel de mal hecho Los actores son muy buenos El problema es que Se han cargado hasta los memes Pero, a ver Claro Ya Es que es eso Si hubieran hecho Como medievil Como medievil Un corte Que básicamente es un corte Pía y pega Del guión Que Uno dice fortes Que el otro dice fortesquiu Entonces dice Te como la tula Pero no Me estoy Me estoy Vistiendo Que estoy acabando la Chingación ¿Qué? Dios Medievil es O sea El remaster Perfecto Perdón ¿Remaster es? No estoy segura O sea 10 de 10 Vale Si queréis Puedo quitarle El palique Por mí Lo quitaba Ay El problema Es con la vagoneta Es en el 2 Si no recuerdo mal Qué dolor Mi vagoneta Tanto furro Tanto furro Que juegues Que ya voy Que le estaba mandando Un whatsapp A Toki Vale Flanders Calle de Flanders Aerostata La aerostata Le prenderé fuego Los dragones De momento Eso es todo El diesel Es que de este mundo Me salió di algo Vale Respeten Vale Pues ahora No sé si Espérate Una cosa que es obligada Ponme Ponme la original Quiero la original Ponme la original Vale Está la original Sí Esta la original Mapa Subtítulos A ver Sonido Le bajo un poco algo O está bien Aparte de la música Y que lo digas Pero claro Con el En el español Es pagar derechos Todo está bien Vale Entonces No lo hubieran puesto Vale Pues vámonos Vámonos Ña Pero Párate Coño Ahí está A lo mejor La cámara Va un poco Como Muy rápido Yo A mí no me importa Pero sé que hay gente Que le da mareillo Y creo que hay un modo De ponerla Más lenta Por si queréis Pues que paguen Los Izquierdos Me la pela Nada Pienso igual que tú Pienso igualito Juan Due Antonio Fernando Suprima Un segundo Lo de la cámara Ya me acuerdo que era No Creo que era este A ver Espérate Quiero que la cámara Me siga Como en el otro Creo que Desenfoque No Eso lo voy a volver a poner Se ve raro Vale Creo que ya lo arreglé Espérate Perdón ¿Qué le ponen? Mierdas nuevas Quita el desenfoque Ah, pues lo quito Si os es más cómodo Vale Vale, vale, vale Pensé que era lo otro Ok Ahora Ahí Espérate Ahí está Ahora sí Ah Nunca llego a la primera Tío Nunca, nunca, nunca Un momentito Sparks Ahí está Ah No Un momento Déjenme No No llego otra vez Coño A ver Es que es el punto álgido De la montañita A ver Ahí está Hola Campbell ¿Sabes qué hace la libélula Que te está siguiendo? Se llama Sparks Y está aquí Para protegerte Y ayudarte Presta atención Y lo detenerás Pensaba que no Que lo que estaba haciendo Era ponerlo Qué fuerte Bueno Así Vale Voy a ir mundo por mundo Porque si no me vuelvo loca Vale, espérate Déjame Dúe La libilla Se ve bien Entonces No molesta Ni nada De hecho La aerostata aquí habla Y es como No Aerostata no hablaba Pero bueno A ver Para allí Bueno, espérate Me queda este huequito Este dragón No lo voy a coger todavía Seguramente ya lo sabíais Pero Este Si lo coges ahora Dice una cosa diferente Que si lo coges Cuando ya tienes La puerta abierta Que en Spiro Una original Porque aquí Por consolidarlo No, no Aquí no lo tiene Lo de las alas De elevarse un poco Aquí no está Mira Aquí está lo de caerse de golpe Mira ¿Pero de triángulo? Pup Lo de las alitas Así Eso es en Spiro Dos Y el tres O eso O yo lo he desactivado De alguna manera Pero creo que no Porque hasta Toki Lo probó en su momento Y no le sale Siesta del bordillo Ah, pero porque Al chocar El muñeco Como que se mueve Un poco para arriba Eso es un fallo Del muñeco Eso Yo tengo ganas De ir al Al mundo Siguiente de este Que me censuraron A los soldados Que hacen tuerca En tu cara Pero bueno Increíble Censura No, es que Menos mal Que no lo pusieron Si no Vamos Sería pasarte el juego En modo paseo Es como si pusieran Una garra automática En Tomb Raider ¿Sabes? Vale Aquí ni nada Estupendo Bueno Pues vamos para arriba Hostia Lo de Klonua Tío Eso debería ser Un crimen Bueno Voy a ir a la ciudad Esta primero Típica Spanish City Plaza Mayor Y por algo Se llama Plaza Mayor Bueno Aquí puedes hacer Esto Está ahí De tiros De tiros Y tetas A tetas Y ahora Un mofo Oye Es verdad Es verdad Hemos bajado Hemos bajado Ay la gallinita Que lindo El Peggy Está bajando Me he dejado Algo abajo O me lo he imaginado No Yo voy muy a tiro Hecho No quería disfrutar Del paisaje Pero ya me lo conozco Ya puedes explorar La zona Planeando Echa un vistazo Miedo me da A quien haga usted Referencia A ver si Se quedan los foros Uh Si se quedan Pa Me da Me da penita El problema Es que Si le vuelvo a pegar Se mueren Bueno Ya alguien Limpiará Soft Puede limpiar No te daban gemas Si me dieron gemas Cuando les empujas Te dan la gema Y se quedan clavados Lo que aquí se nota menos Porque No sé si es que las gemas Tienen una calidad menor O algo No 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 Ya están muertos Técnicamente Gracias Spyro La punta del ala Me picaba muchísimo Sabes que puedes planear Durante más tiempo Con solo pulsar Saltar En el momento Más alto De un salto Una pena Que hice Una pena Que no sepa Cuanto tardo En pasármelo Porque me encantaría Pasármelo hoy Toki Mira Pa ¿Ves? Me dan esto Y ahora Típica Spanish city Me encanta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sin entrar en detalle A ver Estoy plagiando Toki Sépanlo Sépanlo Toma ¿Está haciéndole este hombre Al otro? Madre mía Con la luz En el original En esta depende Ah, vale Pues fíjate Yo esas vainas No las noto O las noto Pero no sé explicarlo Sí, como que son más Traslúcidas Que no tan fuerte Que no tan fuerte el color Porque las azules Eran más fuertes En el original ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que feo No dejas ni un link Con mi canal Para que la gente Me vea a gritar de odio Reportando ¿Dónde lo dejo? Un huevón Hay un directo Spyro Espero ¿Qué cojo? ¿Y comprarme un cubo en Steam Porque tiene que armar el día? No, está bien Pero sí Yo encima Que le doy todo el spam Del mundo en Twitter Qué fuerte Me parece Salió a la luz Espiro Espira Respira Vale También me gustaba más El ladrón del original No se le veía la cara No sé Era más Era más money ¡Ah! Mierda Le di demasiado fuerte Hasta el vuelo Pero al menos Me cargué al ladrón Que espérate El ladrón no me dio un huevo Me dio una joya ¿What? Estás jugando esto Por mi culpa Me dio Este paro Tenía que hacerlo bien No, es por Coño Al revés Me encanta verte jugar Porque es como Coño Es como No sé Yo es que ya me siento Los mapas de memoria Y ver Y ver a alguien Que se pierde Es como Me encanta Te dio el huevo Vale Es que ni veo Yo ya Y los dientes Al reír Nada más En el original Se le veía Yo es que Solo me acuerdo De los ojos Estos ojos ahí Maquiavélicos No es como Ah, vale, vale Es que siempre Me equivoco Con el de la El 3 Con la cinemática Este es un remake De Seneki Básicamente Tenía los dientes Al reírse Pero se veía poco Oh Ella de mi ira Obviamente Bastante ira Que me pego yo En el Firavato 18 Y tengo ganas De jugarlo La verdad Lo que pasa Es que el cuervo Y yo tenemos Que probar una cosa Porque como el 8 No tiene regulador De volumen No lo puedo jugar En En directito Pero Se nos ha ocurrido Que si Normalmente Cuando yo pongo Lo de compartir audio Que estamos al cuervo Y hablando Se oye el juego Más bajo A lo mejor Con eso Puedo comentarlo Y me encantaría Porque el 8 Es un juego Gracias por liberarme Spyro Recuerda Que siempre Puedes comprobar Tu progreso Accediendo a la guía Desde el menú No te preocupes A mi me pasó Muchos juegos de play 1 Y yo los vendí También También A veces En casa No iba la vaina Muy allá Así que Pues vendía jueguitos Me quedan Me quedan Además estoy Me quedan todavía ¿Qué dices? Aquí no habían cofres ¿No? Me los salto Porque me veo En el directo En el No No coño Yo lo haría En plan Yo si lo hago Va a ser en plan Explicando un poquito Cómo se hace Toda la vaina Pero Y el sol Del Betty Un sol verde ¿Qué coño Me falta a mi Por conseguir Me faltan gemas Pero Calculo con el orto Pero bueno ¿Se me está discriminando Aquí o qué? Increíble ¿Qué coño Me falta a mi Por recoger Aquí? ¿Qué coño Usa Sparks para guiarte? Ni de coña Tiene que estar usted Muy alcoholizado Para imaginarse eso No, no, no Yo juego a Spiro Como Como un hombre Con gran verga Sin Sin usar Sparks No, no, no Odio esa mecánica Desde la Play 1 Yo la de Play 1 No la supe Yo la supe Como en Spiro 3 Por Playmania Y era como Ah, que había una manera De que te lo dijera Y yo no la uso Me parece un pegado A ver Si estás Cinco horas Buscando una gema Pues lo entiendo Pero yo en mis tiempos Lo buscaba A mano Y a mano Seguiré Mapa en este juego Es que Es que Es que Es que Verás los cabreos Entonces tengo las dos primeras Me moleré Pasarme a todos los Spiros Bárbara Tenías que ser Coño Es que hay que ir por la vida Como un men De la vida No Que dice De cobarde Que fuerte Por cierto Toki Tú sabías lo del Que no estabas antes Tú sabías que este dragón Tiene dos 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 diálogos Lo comenté antes Pero creo que no estaba usted Claro Que lo probaste Pero yo era como No, no, no Oye Si yo me lo he pasado Al 100% Todo Cojones Pa' algo Pa' algo Que tengo al 100% En mi vida Y Porque mira que Tomb Raider me gusta Pero Nunca Conseguí los secretos Jueguito Pero tengo clase En breve No te preocupes Sé que ha resubido El estereotipo De que los hombres No piden direcciones Pero a ver En este caso Es que me conozco El sitio Si tú dijeras Que es un Spiro nuevo Pues a lo mejor No te digo yo que no Pero Un guiador de gemas Que cojones Pero no Mismo en directo Ya Que va Ni idea Lo haces con todos los juegos Porque soy un macho Vergatario Que cojones Ya Al revés Me das toda la ternurita Del mundo Es como Ay es como Mi primer rank Que lindo Pum A ver Que va Ni idea Pues si Si lo coges Al principio Al dragón ese Te dice No Para abrir la puerta No se que tal Si ya vas Cuando la boca Esta abierta Te dice otra cosa Que es lo que voy a hacer yo Oye Me dieron un emoticono Repetido Que feo Como Como El técnico Cuervo Arregulation Ya voy Te puede dar Repes Es culpa de Twitch Ah Ve Ahí el técnico A tope Que yo no tengo Ni puta El progreso Se guardará Cuando liberes A un dragón O pises Una de sus plataformas Podría serte útil Si te metes En problemas Que no quiere decir Que tengas Que meter en ellos Es que eso No es lo que dice Vale Ya Voy a parar Y a respirar Vale Muy bonitos Los campos Es para eso Ya Bendito Medievil En serio No podía hacer Todo como Medievil Todo Trae para acá Vale Ahí estaba El cofrecito No Ahí estaba La llave Voy a por la llave Primero Pero Puedo 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 ir desde arriba Así que voy a darme La vuelta por aquí Talgo tenía que ser Pero momento No os leo Una pinche verga Y quiero leer Aquí no Aquí no entro Porque está el cofre Si que entrar Es bobería Alguien dijo Meter Con espiros Y de De standing No coño A mi me gusta Espiros Joder Me encanta Espirillo No No te preocupes No te preocupes Yo Cuando pregunte Vaina Yo espero Que tú respondas Tú no te preocupes Y tranquilo Además Mi internet Tiene Lag plus plus Así que En vez de Spyro Porque La primera Que lo Entener Sí Algo así Me dijiste Como que Lo jugó En español Primero Y yo 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 Hizo referencia Creo que aquí no hay más Que a ver si voy tan A todo hostia Que no miro ¿Ves? Me quedaba algo ¿Ves? Me quedaba algo más Y aunque parezca que no Estoy mirando ¿Eh? Parezca que no Estoy observando Los laterales Sí Tengo 7 visión Que no le doy a F5 Coño Que te lo juro A ver Solo hago dos cosas Lo pongo en el ordenador Del curro Que ya no Ahora lo pongo en el mío Y en el móvil El paro El vídeo del móvil No En el curro Que hacía No En el móvil Te lo comentaba Y lo veía en el curro Pero ahora en casa Pues te lo comentaré En el móvil Y lo veré En el En el O al revés No sé Lo que mejor sea Porque los comentarios Son un coño Por eso te escribo 70 comentarios Porque el móvil Es una mierda Nada No te preocupes Tienes El tema del vídeo En Games Maddena ¿Cómo? Para dejar de caer El tema del vídeo Yo lo cambio Ah Vale Gracias Es que nunca me acuerdo Que esa vaina Si no lo cambia Te viene El calvo y te dice Copyright Ahí está Sigue esto ¿No? Yes Creo que aquí no había nada Creo O sea En esa parte de abajo Para el becario A comer pito Ya Ya te lo recordaré Ya lo de comer pito No te preocupes Yo te lo voy a recordar Eso Enmarca la frase Que te la voy a recordar Y ahora Ahora te leo Aprovecha Para vengarse de mí Ya me debe una pizza Es verdad Y aquí voy a Silgo También Claro Cuando cobre Mi último sueldo Pito Pizza de pito Yo lo veo ¿Eh? Como las criadillas Pizza de criadillas Hostia Podríamos reinventar El mercado Estoy volando He acabado Con la física Hombre Más vale que les guste Aunque bueno Yo respeto Que seáis team invierno No podíais ser perfectos Sale cara La de criadillas No pasa nada Yo conozco mucha gente Con huevos Así que Todo es hablarlo Es que son unos hijos de puta Los creadores Y poner Gemas por aquí Sueltas Me cago en la puta Que te digo Que estás mirando A mí me debes otra pizza ¿Cómo? Pero pues Pues antes tienes que venir A la isla Así que No sé que No sé si Vas a poder con el trauma De venir Ja Ja Sube Uno Está sobre una brina De hierba La verdad La verdad es que sí Oye ¿Puedo subir ahí? ¡Muro invisible! ¡Ah! ¡Ah! Esto con Lara No pasaba ¿Qué hijos de puta Los tesones Sí ¡Ah! Creo que me he dejado Aquí arriba Pero fijísimo Me he dejado más Voy a Voy a hacer un repasito ¿Vale? Es que no quiero tener Que volver a subir Algo que brille Allá Iré a trabajar A subirla Y me mudaré ya Vale ¿De qué quieres currar? Algo que se A ver Los juegos de febrero DLC de Tiny Tina Que es gratis ya en Epic Y Planet Coaster, consola que es basura Aunque se... Tú tienes ex mamón, para ti sería fácil De hecho En hoteles, hay hoteles aquí que van muchos holandeses O sea Ahí tienes un filón que te caga De hecho yo el otro día lo estuve pensando Yo creo que voy a aprovechar estas vacaciones Obligadas y me voy a poner a estudiar O sueco O noruego o danés Uno de esos Pero por mi cuenta Porque está muy caro por academia Está caro como su puta madre Catalán También Estudiar ruso wey, ya ruso sea algo Coño, uno por uno Te desheredo Coño, pero Aparte de jugar y comer Si no cari voy a salir de casa rodando A ver Logística en plan Trabajo de almacén y demás Es de lo que he trabajado básicamente Tío, en esta escena en el original Spiro movía las cejas en plan Sí, sí, en plan Eres un chulito de playa Cállate ya Oye, mejor te ahorras la guagua Me acabo de perder con lo de la guagua Ay Ah, vale Lo de salir rodando Coño Soy gilipollas Están en los cuernos Pinche furros Es que este juego Lo han hecho cuatro furros Yo no me cre... El equipo original Furros todos O sea Se fueron de la... De la... De la esto Y... De la empresa Y furros Y las cejas Se movían más que el resto del cuerpo ¿Verdad? Tenía un huevo de expresividad El puto dragón Vale Me faltan... Me faltan Y yo sé dónde están Están arriba Voy a dar un volte A ver Cosplay gratis de Katamari También También, ¿verdad? Pero no tengo ganas De pesar 200 kilos Coño ¿Por qué no engordan ustedes? Coño de la madre Esta gente contrató Un ingeniero de la NASA Con la mecánica de vuelo Y han acabado un furro lante ¿Te das cuenta? Héroes caídos Más depresivo Que yo con toda la cara Ahí está junto A ver Espérate A ver Bueno, voy a coger al... Y a este Directo de Katamari Si hubiera uno en Play 4 Pero creo que... Hay uno ¿No? Esa esta cosa Con pinta de vórtice Así podrás regresar A la tierra De los artesanos Pero Primero Voy a contarte Una historia Mejor no Chao Delante un tiempo Una mano Nos vengamos arriba Katamari PS4 ¿El Damacy Reroll? ¿El de... Este no es el de Switch? Espérate Es que son tantos Ya luego lo reviso Refurros Pero no voy a hacer Que no me meta con ellos El rey rock de Switch Ya está en PS4 Oh Pues habrá compra Mira Os dejo mirando A esta señorita Que me estoy mirando Que me estoy mirando A la tierra Que me alabri A la tierra El jefe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, cuídateme aquí! ¿Y por qué el cuerpo no te...? ¿Cómo? ¿Uve reacción? A ver, ¿qué pone aquí? ¿Para cuando llegue? Pues vamos a beber Mientras os leo A ver, el sistema Pero te dejaste conseguir por él ¡Ah, ya te piro! Perdona, te pago con mi amor Mi cariño Y... Vacaciones que ya no tendremos Porque... El sistema me odia Vale ¿Nos quedan cuántas? Siete, ocho, nueve, diez Nos quedan tres Una de dos Y una de... O sea, una roja y una verde Básicamente Están tratando el niño de... ¿De cómo? El cuervo ha cambiado de... De procedencia No, espérate Bueno, a lo mejor lo vemos desde arriba Si me pone... Si me pone... Veis puntos para... Y quitas el límite La oferta... Lo que el cuervo... Si quieres los veinte pavos Yo encantada de que tenga dinero ¿Nos estamos prostituyendo por vientos? A ver... Desde aquí no veo nada... ¡Epa! Ahí está Pues no Eran estos tres ¡Hala! No recordaré dónde está todo Pero soy la más mejor Una viendo otra No te puedo dar puntos de Twitch Esos están capados Pero puedo ponerlas a... Hidrataciones a un punto Y la ahogas por veinte pavos ¡No! ¡No! Me quieren ahogar Y que esté... Meando... En el directo Compradme pañales, coño Se me cae el directo Pero me parece un tema de un plan ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver... ¡Qué fuerte! Voy a ir a la del vuelo Porque la del vuelo me dan toda la pereza Y... Se me dan de culo Así que mientras... Antes la haga... Antes me la quito de encima Así que con su permiso Preparados para el reino de mí De hecho la primera es la que peor se me da ¡No! ¿Este? ¿Qué te pasa? ¿Tú aquí estás bien? ¡Ja, ja, ja! Yo creo que ha entrado con una cuenta... Extra... Vamos a poder hacer chistes Con los niveles de vuelo Yo... Es que... ¡Uff! Es que... ¡Uff! De hecho yo no empezaba... Yo no empezaba por los barriles Me acabo de acordar... Ahora... Yo no empezaba por los niveles de barriles No sé si... Voy a recuperar tiempo... Yendo por aquí... No sé si era en esta... O era en el... Creo que en el... En el 2 o en el 3... Hay una carrera que es con... Con cazador... En unos edificios así por la noche... Que él como que va haciendo para puente indese... Me cago en su puta madre... ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo creo que tengo pesadillas con esa mierda... ¡Ih! ¡Oh puta! Me queda un... No, no, no me queda un coño... ¿Dónde? Bah... No llego... Por los putos aviones... ¡Su puta madre! ¡Ah! Me caí... ¿Qué nivel más horrible es el equivalente a un parárboles de este juego? ¡Vuelo soleado! Y una pestaña... Créeme que... Solo puedo soltar no cuenta... El 3 es único que no tiene niveles que me tocan las pelotas... Sí, el 3 es más variado en ese sentido... Flota perdida... No me acuerdo como se llama tío... Pero es un... Dolor... Arroba... Dolorcito... ¡Ah! Me maté... Por mirar por un lado... Sois unos cobartes... Claro como... El que se le da bien el... El es... Combat... ¡Ojo! ¡Ojo! Abran paso... Que llegó el piloto... La verdad que sí... Me río por no llorar... No puedo leer... Ocupada... Así que aprovechen para... Insultar... ¡Ah! Me lo como... Ya llevo demasiados segundos sin hacer nada... ¡Ah! ¡Hijoputa! Casi se me escapa... Dime que hay más... Dime que hay más... Dime que hay más... Dime que hay más... Bien... Y... Vale... Vas, pero no me da tiempo Me faltan los cofres, mierda No me acordaba Me faltan los cofres, ¿no llego? No llego No llego Me cago en la puta Se me olvidaron los cofres, tío Esta mierda Por dejarla para el final A ver Para algo que se me da bien Se te da bien muchas cosas, ¿qué hice? Cuando me quieras Pero se me está derritiendo el PC Tengo miedo Tengo mucho miedo Vamos a por los putos cofres primero Mierda Ah, aquí coge mucha velocidad este hombre Es que encima Este debería ser el último Porque está hecho como para acabar en el centro ¿Ves? Haces ping Y debería terminar Pero no Pero no Me mato Esa es otra Leve fallo Y te la comes Así Muy fuerte Uy, pero al final Que me suena el jueguito Vale A ver si puedo Recuperar Unos segundos Oye Oye, al final ¿Hasta dónde grabaste en Spiro? Ahora te leo cuando Si consigo terminar esta vaina Yo digo para Bueno No es Spoilear Un cojón Pero Ya Me cago en la puta Me queda uno, tío Lo tengo detrás Me queda uno Y lo tengo detrás Me queda uno Y lo tengo detrás Nunca pensé que diría esto Pero sí Lo tengo detrás No veo Ahora ¡Uepa! Bueno Vamos a llorar, ¿no? Va No llego, tío No llego Me cago en la puta No llego Joder No llego, tío No llego Por el canto Un duro Me cago en la puta Y no vale Y por los railes Porque es el uno ¡Ah! ¿Qué pasa? A ver Siempre es mejor Que seguir los objetivos Lo intento Pero Hay una cosa llamada Reloj Que no me gusta Justo después del bot Después del que enseña El culo O sea Ya te peleaste Con el ciego Mierda Estamos bien Yo para no Fue leando Por nada Si No sé Si no Veo que no llego a tiempo Voy a probar Lo de los railes A ver si puedo Pero es que juraría Que en el uno No puedo usar los railes Para ir más rápido Y el siguiente Vale 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 Perfecto Entonces no te voy a spoilear mucho Bien A ver Tiri 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 ¿Quién más me queda? ¿Quién más me queda? Coño Ah Joder No Que va Olvídate Olvídate No No puedo hacer estos cinco segundos ¿Qué cojones? Pues voy a probar Voy a probar Una cosa No puedo Porque me caigo Cáete Cáete Hijo de puta Que si Sé lo de la dirección Contraria Pero que no me da Tiempo Que no da Tiempo físico Güey Espérate No quiero abandonar No quiero abandonar Quiero Esto Déjenme Es que este nivel Es una mierda Es que este nivel Es una mierda Es que este nivel Es una mierda Encima es el primero Como que los creadores Dijeron Oye Y si le produzco un trauma A los niños ¿Qué? No hay cojones ¿Cómo que no? Agárrame el cubata Y dijo Johnny Seguro que alguno Se llama Johnny Y me vas a decir Que eso no le ha dado A ver si puedo dejar El de los putos cofres Para el final Coño Coño De la verga Solo queda uno Pero Beto sabe dónde está Así que de mientras Me voy para allá Tiempo si no hubieras perdido El tren durante 10 segundos No A ver Si Pero es que a veces Yo no sé El puto tren ¿Qué coño le pasa? Que se hace el chofer Una paja mano cambiada O algo ¿Ve? ¿Ahora dónde coño está? Ni puta Es que no sé A qué velocidad Van los trenes Y yo normalmente Los dejo para el final Pero Es que no No entiendo Me voy a pegar aquí Un par de horas Yo Yo No diría que fui a comer algo Cofres Cofres Aros Aviones Trenecitos Chuchu Es que eso es lo que suelo hacer normalmente Pero no me está saliendo Haz toda la ruta en dirección opuesta Y lo tienes El resto El resto es estático Vale Vamos a probar Voy a hacer caso del piloto De piloto Suele tener razón Es broma Ah shit Además Bueno Lo bueno es que sí Por el Por la gesto Por la vía Puede coger velocidad No lo había pensado Mierda Lo he hecho muy pronto ¿Qué dijiste después de qué? Vale Trenes primero Vale Vale He cogido velocidad Yo creo que ahora Sí está bien Aquí también cojo más velocidad Y como tengo 30 segundos Debería darme tiempo De irme a la mierda Debería Vale ¡Huepa! Les bote el agua Por favor Les hice Que aquí Spiro Se tenía alergia O eso O realmente no es agua Sabes que A lo mejor yo que sé Ácido Ácido azul ¿Dónde están los otros? Ah bueno No puedo leer ahora Me queda uno Me queda uno Y ya está ¡Olé el Betty! ¡Coño! ¡Vamos! Dejemos los fluidos planetarios Caerse un poco Y lo vuelo como quiero No, no En estas agradezco Agradezco toda la ayudita Lo hermoso que Habilidoso No me lo ha dicho Me lo ha dicho el cuervo ¡Viva el Betty! Ve Él le sabe A volar Ole ¡Qué frío! Un cojón de patos Te he dado el mando Que no No le he dado el mando Además Si le hubiera dado el mando Acepto el cumplido Pero A ver Coño A gridosa puedo ser en Spiro Pero en los vuelos Me cuesta un cojón y medio Vale A ver Nos vamos a la noche O a la... Aquí Este ya lo hice Sí, ¿no? Sí, ¿no? Te lo hice, ¿no? Sí, el de los... El de los pinches... Que ha pistoles Vale, vale Vámonos al River in the Night Stranger in the Night Yo pensaba que Spiro En la Play 1 Echaba el fuego por la nariz No por la boca Porque como así, así Entrecerraba los ojos Digo Creo que lo estás echando por la nariz Pero no Vámonos Oye Llevo Una orilla No está mal, ¿no? ¿Para hacer el primer run Después de 200 o 2.000 millones de años? A ver Azoce está en directo Anda, eres tú No sabía si lograrías escapar De esas criaturas abominables Que hay en él A mí no se atreven a molestarme Pero aquí va un consejo Su armadura metálica Es a prueba de fuego Así que carga contra ellos El consejo llega 30 años tarde Pero no pasa nada Compranos algo de merenda Ah, tengo que ir yo Yo Con la tosferina Bueno, que no Tosferina no es nada relacionado con la tos Me cago en la puta Pero tengo que ir yo Madre mía Venir sus aquí Yo te doy billetes de 50 pavos Que me queda Del sueldo Ya está Y va a ir a la compra O sea, qué coño Un birzun A ver No me acordaba del hijoputa este Alá Toma Eh Si le he dado Pero si Ah No me tientes Que ves tu casao Dame la dirección De luego No guardo mi dirección Qué fuerte Ah Ah, no me hace daño Solo me empuja El viejo me quitaba El viejo me quitaba El viejo me mataba De donde sea Hombre, entre el pasaje y todo Te gastarías unos Diez o quince, ¿no? No sé Salen 30 Espiro ¿Quieres saber un secreto? Usa acción para acercar la vista Y mirar a tu alrededor Mis labios están sellados Usa el botón triángulo Y puedes explorar la zona Tu secreto está a salvo conmigo Eso es lo que le dice Ah Bueno, disculpadme Lo siento Lo siento Lo siento Dejadme sufrir Que me lo sé todo de memoria Y es como Contratenme Yo les recuerdo el guión ¿Cómo que el tío dijo Ver el juego viejo en YouTube Y copiar el guión? No, mi cielo Me lo invento Aquí está la pose Y hasta el doblaje No, ni nada No, no, no El economista Mentatilidad de ti Ay Es que me acuerdo hasta de la poses Tío Ah, mi infancia Vale De Lara no podría reproducir Lo que dicen En el 1 y en el 2 Porque No sé si os lo he contado Alguna vez Pero Tomb Raider Sobre todo el 2 O sea Si tú el 2 Lo juegas Y entiendes lo que dicen Viene La reina de Inglaterra A tu casa Ella te hace un T Y el C2 Te lo da ella Te lo da ella Así Toma Para ti Te lo firme Y todo Restirlos Pero una llamanada rápida Bastará Para derrotarlos Espérate Ah Todos los dragones Pero las joyitas no Coño El cofre Si entienden Los Tomb Raider Los de Play A ver Los de Play 1 El El 3 El 4 Y el 5 Están en español Eso no hay problema El problema es el 2 Porque el 1 Lara tiene acento inglés Pero es el saco inglés Pero se entiende O sea Si Si aprietas las orejas Se entiende Pero el 2 Es como ¿Qué está pasando? O sea Es un continuo ¿Qué dice? Entre Los acentos raros Imitaciones raras De Muy raro No, no Los 3 primeros no El 3 El 4 Y el 5 El 1 Y el 2 Están en inglés No los he visto nunca en español ¿No? Uh Pues Yo los tengo Todos de Play Eso sí En formato Play 1 Si tu ordenador Y tu emulador Pueden Eso dije Yo también Los de Play 1 Y por eso te digo El 3 El 4 Y el 5 El 3 En las revelations Y el chronicles Los otros sí están en En inglés A ver Creo Ya tengo todos los mundos ¿No? ¿Cómo? Por lo del Dime Dime Que es por lo De pasar el vídeo Vale Toki Espero que no se te joda El directo ahora Para que puedas Oír el diálogo No he tenido más de Play Y te gustó Tomb Raider Porque Si la primera experiencia Fue con el 4 Normalmente a la gente No le gusta Lara no es controlable Hasta la Play 2 Que lindo Cuando te hagas jugar al 1 Vale Vamos para allá Genial Hazlo otra vez El jefe de los artesanos Está en el portal Que hay a mi espalda Enfréntate a él ahora Si es que crees Estar listo Ahí está Que lindo Cuando llegues a 25 subs Y tengas que jugar Y combat 7 Eso Donde lo pone Perdón Yo eso no Yo no he firmado Esa condición Además Jugar No es lo mismo Que pasárselo Lo puso como meta De subs Yo lo mato A ver Pero salió ¿Cómo? 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 Haciendo cosas A mi espalda Esto no puede ser Una mierda Lo completo Ese juego es impasable ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, 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 no Eso tú traes A un piloto profesional Y te tira el mando Al suelo Y se cagan todos Y se tira él Por la ventana Aprendo a volar yo antes Con los brazos ¿Cómo? Mire, mire, mire Me lo acabo de poner aquí En grande Ejo puto No, no, no No me hagas eso Por Dios ¿Tú qué quieres? Pero puedo jugar a otra cosa Pero, pero puedo jugar a otra cosa Aparte de eso O por cojones Tengo que jugar solo a eso Por lo menos déjame Me lo pasé en A4B Si hay muy fácil Sí, pero jugamos a mi manera Mal Curvando como el culo Y con el F16 Para morir sonriendo Ay, me encantó Toki En esta fase, tío Muy entrañable Porque a todos los perros Nos han dado por culo A ver Aparte de eso Y puedo jugar conmigo al lado Si quieres Si juego contigo al lado A lo mejor te mato Te abrazo Pero te lo tienes que acabar Oh, Dios Pero ¿por qué no pones jueguitos? Que a mí me guste Porque esto No sé ¿Y qué será lo próximo? ¿Jugar a Late Combat? ¿Tú dándome de latigazo? No, pero eso me gustaría Entonces no Eso no lo voy a poner Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Pues voy a poner Una recompensa De si pagáis tanto Dejó de jugar Y yo qué sé Te compro un batido Ay, te dijo Puta, si te ayudo ¿Qué? Pero si leí dos veces Huevón Espérate porque Están saliendo Mil mierda Y no os puedo leer Que sea leve Toki El batido tiene que ser Selgan Mami ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Justo me pillas con Spirit? Si no es mi yak No hay hidrato Dios, qué fuerte Comprándose mi yak Hidratación Gracias, gracias Me hace falta La hidratación Estoy un poquito pocha Espérate Que estoy leyendo Qué fuerte El cuervo ahí Escribiéndolo todo Yo lo voy a negar Todo Tú puedes todo No me queda No me queda Sparks Modo Dark Souls Seguramente 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 Te mate Con el himno De Zapin De fondo El emote Se lo hizo el cuervo Ponla mucho Con el solecito De hecho Aquí saldrá ese sole Es verdad Bueno, en este no En el 2 En el 2 O en el 3 En el 3 Yo no me acuerdo El 2 Vale, yo Estoy mayor, eh Nasty Gnorc Ha puesto a uno De sus secuaces A cargo de la tierra De los artesanos Tráelo Vamos a hacerlo A la parrilla Ven cuidado A Spiro le gusta La mujer esta Que hizo El anuncio este A la parrilla A ver ¿Me tengo que pelear Con el bicho Sin Sparks? Claro, claro Toaster De hecho Los perretes Creo que En el original No son otra raza O me lo parecía A mi ¿Por qué? ¿Por qué dicen Nasty? Ay, que sea Muy leve El curro Les sigo Por Instagram Que parecen buena gente Dale caña Que tú puedes Vale Pues en el original Pensé que eran Pensaba que eran Como pitbulls Mierda Calcule mal El fueguito Pero bueno Ahora me dan A Sparks Siete personas Madre mía Willy Que tiembla rubio Las cosas como son Los F's Tienen un Diseño De puta madre A casa Ah, vale Sin misión Vámonos A tu casa Molaría un mod Para cambiar Las letras Que ponga A tu puta casa O a la puta También se ve muy bien En plan largo Estaría guapísimo A ver Un momento Un segundito Pude a bloquear Una cuenta De insta Vendo por culo Vale Vale Pues ya está todo Mola un huevo La La boquita Vale Pues ya está el mundo este Así que a tomar por culo Eh Vale Vale No Joder Tengo un esturmundo Que no quiere salir Este mundo Y ya está Si Vale Veo que has estado Muy ocupado Rescatando dragones Spyro Ya puedes Ya estás listo Si Como que instalando Como que instalando Cuanto Como que instalando Espera Como que instalando Huevo Como que instalando Como que instalando Si me dijiste Que ya estaba Como que le queda Una hora Ah Existe un mod Para las poses Originales En el Joder Malditos De PC Ah Vale Al revés Ok Nada Pero bueno Porque no sé En español Que tal Igual Y con bastante También Si Me equivoqué No pasa nada Eh Se está instalando Se está instalando Y no sé Y no sé Qué hacer Porque esto Esto ya está Terminado Podríamos Es que ir A proyectar Otra vez No hay nada Nuevo Que hacer Ahí Mira la Huellita En serio No me falta Nada No me falta Nada Si Tengo Todo Tengo Todo Si Y si Estoy instalando Me hago en la puta Eh Y le queda Una hora Lo pone En lo de la Play Que es la puta Actualización De mierda Porque claro El juego Que se instale Todo junto No Eh Me cago En la puta En la pinga Están hablando Eh Pues ¿Qué hora es? Que no sé Qué poner Entonces ¿Por qué? Espera Es que claro Tengo El cyberpunk No puedo Porque escondisco Tengo el pricksero Nada más Y el espíritu Es que es eso Tío Tengo que dejarlo puesto Para que se siga descargando Que ya ves tú ¿A quién fue el gilipollas Que se le ocurrió eso? Porque luego con Crash No lo hicieron Me cago en la Me cago Ah Claro No pero espérate Una actualización Da igual el disco ¿No? Ah no Pero a lo mejor Para los otros Si le hace falta Voy a probar Voy a probar Si se sigue descargando Tal Pues podemos ir Una horita Al Cyberpunk Arra Prueba a ver Vale Pues vengo en 5 minutos Me cago en Todo lo que hable Todo lo que hable